Manifiesta tu santidad en mi Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí Yo seré la tierra que emana leche y miel Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Me darás unas entrañas nuevas Mis rocas ya no harán daño a nadie Solo acariciarán Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Que quieres ser morada en mí y así tenga sabor a ti Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Gracias.